Ocho de la mañana, cinco minutos en la República Argentina. Lo voy a saludar al amigo Claudio Santamaría, al doctor Claudio Santamaría. Claudio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Fernando. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, un placer, como cada semana, hablar con vos. Claudio, contame una cosa. Hoy tenemos la noticia de la vacuna rusa. Ganó por 2%, 92% contra 90%. Parece una carrera esto, ¿no? Es una carrera de marketing, no es una carrera científica. Tanto el anuncio de hoy de la vacuna rusa, como el de Pfizer de esta semana, tiene que ver con más un tema de acciones que la ciencia tiene otros tiempos, Fernando. Por eso me parece muy importante que vos toques este tema, porque genera mucha expectativa. La vacuna, estamos dando pasos seguros y bien, esas son las buenas noticias, estamos teniendo datos provisorios realmente buenos, pero no tenemos la vacuna todavía, son los primeros pasos, que hay buenas noticias, pero lo que surge son noticias de marketing, no de ciencia. De marketing y no de ciencia, perfecto. Hasta ahí está clarísimo. Pero los pasos que se van dando, ¿son alentadores? Los pasos que se van dando son alentadores. Pero te cuento, suponete el que sabemos, el de Pfizer, te cuento cuál es la realidad. Son dos dosis, se da la dosis 1 al día 1, a los 21 días la segunda dosis, y el estudio de Pfizer, que habla del 90% de eficacia, está hecho 7 días después de la segunda dosis. Estamos hablando de un resultado una semana después de la segunda dosis. Es muy poco para ver qué pasa después. Ahora, el bueno sí, porque demostró que genera protección a los 7 días. O sea, sería pésimo si no funcionara. Ahora, tenemos que saber cuánto dura la protección, si los que están protegidos también contagian o no. O sea, es un primer paso, un gran paso, porque hasta ahora eran todas malas noticias, pero esto está recién, por decirlo en una cosa coloquial, está en pañales. Está recién empezando la carrera, pero dimos un gran paso. Entiendo, perfecto. Con lo cual hay dos vacunas que por lo menos ya están en punta, ¿no? Tendrán que concluir después. ¿Cuándo llegue? Efectivamente, ¿hay que dársela? ¿Será efectiva y segura? Primero, todavía no llegó. No va a llegar... Yo digo cosas que a la gente no le gusta escuchar. La vacuna para nosotros, para vos o para mí, que no somos grupos de riesgo, no va a llegar antes de un año. Porque primero, cuando se apruebe, cosa que no hay ninguna aprobada, se va a vacunar primero al personal de salud y a la gente de riesgo. La ventaja es que la vacuna de Pfizer probó mayores de 18 y gente también mayor de 60, de 70 años. Y en estos datos que te doy a la semana, son buenos. Cuando tengamos la vacuna y esté certificada, ahí te voy a decir si nos vacunamos o no. Mientras tanto, seis meses, un año, hay que seguir usando barbijo, mantener la distancia y si te juntás con la gente que querés o por trabajo, hay que hacerlo al aire libre porque todavía el virus es muy contagioso. No dejemos de ver qué está pasando en Europa ahora porque si no aprendemos nos va a pasar a nosotros en el otoño de Argentina. Ahora, Claudio, cuando llegue, que va a ser segura y eficaz y hay que dársela, ahí se abre otro debate que es quién se la da primero. Y vos vas a decir, bueno, los médicos, por ejemplo. Sí, pero ¿qué médicos? ¿Los de Provincia de Buenos Aires o los del Chaco? ¿Quién recibe primero, no? Porque ya están diciendo que el primer millón de la vacuna rusa se lo va a llevar la Provincia de Buenos Aires. ¿Hay alguna forma de regular eso o va a ser discrecional? Mira, ahí hay dos cosas que vos decís que son muy importantes. Hay que hacer un plan de distribución. La Academia de Ciencias de Estados Unidos ya hizo a quién vacunar primero y cómo distribuir. Y en ese a quién vacunar hay que armar una logística, que en Argentina no está. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer necesita que esté congelada a menos 70 o menos 80 grados. Y, por ejemplo, en España, Pfizer hizo un convenio con España y va a poner la vacuna congelada en laboratorio en cada vacunatorio. Imposible eso en la Argentina. La vacuna rusa todavía no está aprobada. Se empezó a aplicar sin estar en la fase 3, salteó etapas. Pero alguna vacuna vamos a encontrar. Pero después hay que preparar, como decís bien vos, la logística cuando llegue la vacuna aprobada, a quién se la damos, cómo se distribuye. Ese es un plan que hay que empezar a armar. Hay más anuncios. Nosotros estamos averiguando qué se ha preparado. Hay anuncios rebombantes de planificación. Y cuando vos preguntás específicamente, bueno, ¿cuántos vacunatorios, qué personal, qué infraestructura, qué logística me dicen que todavía no hicieron las reuniones? Se avisa, pero todavía acá no se está preparando. Claudio, el tema de la de Pfizer, que requiere de 80 grados bajo cero para su conservación, es una cadena complicada, ¿no? Digo, porque además no es lo mismo que llegue al puerto, a donde llegue, con 80 grados bajo cero, que después empezar a distribuirla y que después llevarla a las provincias, por ejemplo, ¿no? También con la misma conservación. Esto que vos decís es muy importante, porque vos tenés que tener un sistema de enfriamiento muy complejo, muy caro, que no tenemos... Imagínate que si hoy no tenemos en algunos lugares heladeras para conservar las vacunas, que se tienen que conservar a 2, 4 grados, y tenemos problemas de almacenamiento, incluso de cadáveres, porque no tenemos ni morgue con refrigeración, como está pasando ahora en el sur. Imagínate la logística de esta vacuna, que es ARN mensajero, por eso tiene que estar ahí, y si se rompe esa cadena de frío, la vacuna no sirve. Otras vacunas no necesitan esa infraestructura. Por suerte hay 11 vacunas en fase 3, peleando por lograr la aprobación, estamos cada vez mejor, pero todavía falta. Digo, que la gente no crea que en unos meses o el año que viene todos nos vamos a vacunar durante lo que queda de este año, y por lo menos el primer semestre del año que viene, todos tenemos que seguir cuidándonos, porque la infección está activa, si vos ves los números de contagio y de mortalidad en la Argentina, son muy altos todavía, y en eso la prevención va a ser la diferencia. La vacuna va en buen camino, pero nos faltan varios pasos. Bien, perfecto. Claudio, un abrazo. Gracias por la comunicación, como siempre. Buena semana. Buena semana para vos, un gran abrazo. El doctor Claudio Santamaría.